Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Ven pa' parar, permería Si yo te de seguro estaba Y meñezcaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me identificaron mal y amores Malver mi corazón como la cría Oye, me tratearon ante el alma Tu labio ve que cirugía Ahí es cuando dices Porquerías y valen la pena El 10-8 Ay, negra, mira, búsquete un catenero Y yo también tomo como insulina Y la bebita viene de cariño Que me ha subido la vela y roguera Ay, me sube la vela y roguera Me sube la vela y roguera Cuando termino, bebé Con esos saludos vale la pena subirme Porque no te da miedo Ah, bueno, va Estoy atento, ¿pa' dónde? Y con otros cuando Oye, si ya empiezo a rastar Esta madre, si no irá a desmarrar Porque te ganan Y te ganan Y no nos quita la aspirina Y te va a ser Un amor que ponga En el suelo Y no irá a desmarrar Buenas bestas Vámonos Vámonos